6 de octubre de 1999, lo dice todo. Fue un día que nadie quisiera recordar, pero quedó grabado en las mentes de los tuxpeños que vivieron en carne propia los estragos provocados por la furia de la lluvia. Fue un día que nadie quisiera recordar, pero quedó grabado en las mentes de los tuxpeños y el día de hoy los voy a llevar a conocer la historia del 1999, ese año que esta ciudad jamás va a olvidar. Acompáñame a ver este contenido porque realmente va a estar muy interesante. Era el año de 1999, para ser exactos, el 5 de octubre, cuando dos fenómenos mencionaron meteorológicos se juntaron. La gente estaba advertida sobre estos fenómenos, pero jamás imaginaron la terrible historia que iban a tener. Era el Frente Frío número 11 y la Onda Tropical número 5. Estos fenómenos se juntan y hacen que empiece a llover de tal manera que todo este río que están viendo aquí, pues se saliera de su cauce e inundara por completo toda la ciudad de Tuxpan, Veracruz. No, pasaban borrejos, vacas, caballos, otras personas para allá, todo eso se iban. Todas quedaban nada más. La del 55 sí estuvo acá. Esa sí era inundación. Me dijo, me cuenta que en el 42 hubo otra, pero yo nací en el 41. Entonces, la más trágica que usted recuerde, más reciente, que fue la del 99. 99, pero nada más, esta potatita ahí llegó a la carretera. Fue muy trágica, ¿no? La del 55 sí que es. Entonces, si hubo gente, hubo animales, hubo todo peor. Esa sí es toda, y esa la viví yo. La gente nos comenta que vivieron la peor inundación del 55, pero obviamente la inundación del 99 también fue algo crítica. Se dice que no hubo pérdidas humanas, pero sí pérdidas materiales. Mucha gente de aquí de Tuxpan lo perdió absolutamente todo. Obviamente la ayuda no se hizo esperar inmediatamente, pero no fue suficiente, ya que mucha gente quedó damnificada y mucha gente absolutamente, como lo vuelvo a repetir, lo perdió todo. La tragedia de 1999 no solo quedó marcada por las personas que lo perdieron todo, sino por toda la gente de Tuxpan, Veracruz y sus alrededores, ya que jamás se imaginaron la magnitud que iba a tener la fusión de esos dos fenómenos meteorológicos, el frente frío número 11 y la depresión tropical número 5. Realmente es algo pues asombroso las imágenes que en aquellos años se vivieron aquí, cuando el río Tuxpan se salió de su totalidad y dicen que el mercado municipal quedó cubierto hasta el primer piso. ¿Cuánto tiempo empezó a llover? Uuuh, llevo como 4 o 5 horas. Pero era agua, el río se desbordó. Se desbordó todo. Todo, todo, todo. Se pegaba hasta una mierda, hasta el río de la calle. ¿Usted no perdió su vivienda? Gracias a Dios. No, yo casi estaba hasta el fondo, hasta el río. Ah, ok, ok. Pero yo vivo en un cerro. Ah, ya. Pero pues sí, en su lugar de trabajo sí se inundó. Ah, sí, 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 ahí estábamos en un bar. Una inundación similar a la del septiembre de 1955, que arrasó con todo lo que encontró a su paso. Al estar en las calles completamente inundadas durante la madrugada, así, a la interperie entre llanto y desesperación. Niños, mujeres y adultos mayores buscan un refugio entre las lluvias torrenciales, mientras que en las comunidades, las labores de rescate fueron realmente heroicas. Edificios, restaurante y comercio de la zona centro con pérdidas millonarias. Ropa, muebles, aparatos, trastes, todo se perdió en tan solo unas horas. Desafortunadamente, varias familias tuxpeñas, ante su mirada incrédula, se dieron cuenta que se habían quedado sin nada. Su casa y pertenencias fueron arrasadas por las mismas corrientes. Tuxpan estaba irreconocible con el esbordamiento del río. Las zonas bajas se convirtieron en grandes lagunas. Poco después, las calles quedarían llenas de lodo, mientras la actividad comercial y laboral quedó paralizada durante días. A raíz de aquel episodio peliculesco que colapsó a toda la ciudad en 1999. A la fecha, los cuerpos de auxilio se han visto obligados a ir reforzando las medidas preventivas para afrontar cualquier situación de emergencia, ya que en aquel momento fue un hecho prácticamente sorpresivo. Nadie se imaginaba que se trataría de la mayor creciente del río en décadas. Hasta la fecha, mucha gente de aquí de Tuxpan todavía no puede olvidar esa tragedia de 1999. Jamás se imaginaban todo lo que iban a vivir. Muchos dicen que en cuestión de horas empezó la lluvia a todo lo que da. No hay que imaginar que pocas horas el río se albería de su auto, se incluiría por completo todo el centro de Tuxpan. ¡Gracias! 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 A pocas horas de empezar la lluvia, pues el río salió de su cauce inundando todo a su paso. Con la crecida de los arroyos y la crecida del río, dicen que el agua llegó hasta lo que es la parte superior, pues, de este mercado municipal aquí en Tuxpan. Todos los tuxpeños y toda la gente recordará de 1999 como un día trágico para esta ciudad. Yo soy el Jordi DiCaprio de Schwarzenegger, el Jordi Consejo de todos los días. Si tiene problemas, resuelvanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!